Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económicos financieros en México y en el mundo. A mí me gustaría empezar diciendo, bueno, primero saludarte Jorge y después empezar diciendo que fue una semana buena para los mercados. Curiosamente los índices en Estados Unidos tuvieron un incremento de alrededor del 5, perdón, del 2,5% cada una. En México la bolsa estuvo igual al inicio de la semana que al final y en Europa las alzas sí fueron un poquito más importantes del orden del 3%. Yo creo que este optimismo obedeció en primer lugar a una noticia que sorprendió al mundo el lunes en relación a la posibilidad de obtener relativamente pronto una vacuna para el coronavirus. Y esta vacuna la está manufacturando unos laboratorios en Estados Unidos que se llaman Moderna, especialistas en biotecnología, que aparentemente da muy buenos resultados porque crea una enorme cantidad de anticuerpos que es lo que protege a la gente que se vacuna con ellos. Después, el martes, miércoles hubo voces que decían que no era tan efectiva, que faltaban muchas pruebas. En efecto, faltan todavía bastantes pruebas, sin embargo, pues aparentemente los resultados han gustado mucho al grado de que tuvieron un efecto muy positivo en todos los mercados, no solo de Estados Unidos, sino también del mundo. La semana positiva también afectó a las monedas. Por ejemplo, el dólar se debilitó frente a casi todas, pero se revaluó el euro con respecto al dólar de 1.08 pasó a 1.10, aunque después el viernes ya no lo aguantó y regresó a 1.08. El peso mexicano en la semana se revaluó 5% con respecto al dólar. Habíamos empezado sobre niveles de 24.30 y finalmente estamos cerrando sobre un poquito abajo de los 23 pesos por dólar, lo cual es una muy buena noticia. También subió el petróleo a niveles de 36 dólares el barril del WTI, aunque el viernes también esto se vino un poco para abajo. Esto desde el lado positivo, pero también hubo algunos aspectos negativos que le pediría a Jorge que nos platicara. Primero está, bueno, pues la incógnita sobre los resultados de la apertura y después, bueno, la actitud delicosa de Donald Trump con los chinos que le está metiendo mucha volatilidad a los mercados. No sé qué pienses, mi querido Jorge. Manuel, saludos, saludos al auditorio. Sí, efectivamente, semana positiva, pero vino de más a menos. Lo que dices, el concepto de la vacuna es muy importante. Hemos dicho, una vez que salga la vacuna, los mercados van a tener una muy buena oportunidad de buscar oportunidades de riesgo. Entonces, es una buena noticia, aunque todavía están en el laboratorio, todavía faltan otras pruebas. Lo que nos preocupa al mercado es esta, lo comentamos las semanas pasadas, este discurso de Trump sobre China, que no se ha disminuido, ha aumentado. No solamente ya ataca a China, ya atacó al presidente chino, diciendo que han manejado mal la información del virus, ponen en duda situaciones de comercio que hay entre los dos países, y ahora China anuncia que vuelve a retomar estas nuevas reglas para seguridad sobre Hong Kong, que recordamos el año pasado, pusieron en jaque, o pusieron muchos nervios en los mercados. Por supuesto, Trump ya dijo que va a estar en contra de ellos, o sea, lo que quieren tener más control sobre Hong Kong, esto no le gusta a las economías occidentales. Y bueno, la única buena noticia está aquí, es que la Secretaría de Comercio de China ha dicho que va a ser todo posible por cumplir con la fase uno que tiene negociado con Estados Unidos. Y bueno, lo que sabemos, lo que creemos que hay detrás de todo esto, es esta situación política que está manejando Trump. Está abajo en las encuestas para el presidente, y está buscando de lo que sea para salir en los medios, para tratar de echarle culpa a los demás, buscar otro tipo de enemigos, para voltear un poco las preferencias en los votantes. Pero no son buenas noticias para el mercado, porque nos pueden poner cierta disrupción a lo que se está fijando hasta este momento como una recuperación, ¿no? Hasta el momento lo que el mercado ve es que ya lo más malo parece que quedó atrás, o sea, ya el mes de abril fue cerrado totalmente. Ahora ya vemos el abril que están reabriendo, esta es una buena noticia, pero hasta ahí. De aquí en adelante falta mucho por ver cómo va a reabrir, si va a necesitar pasos para atrás, si va, en qué tan gradual va a ser, porque, este, ¿cuál va a ser la efectiva pérdida de empleos? Porque muchas empresas que reabren a lo mejor no van a tener la demanda que tenían previo a la pandemia, por el mismo miedo de la gente, o la confianza en el consumidor. Entonces, todo esto falta por ver, y por eso hemos dicho semanas con semanas que hay que estar cautos en los mercados, hay que montarnos en el optimismo, pero con mucho cuidado. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo insisto en que somos moderadamente optimistas, sin embargo, pues este no es un camino lisito y fácil, ¿no? Vamos a dar, como bien decías, dos pasitos para adelante y un pasito para atrás, y eso es lo que está sucediendo en esta semana que termina. Empezó muy bien y luego terminó no tan bien. Vamos a ver cómo abre el martes, porque el lunes va a ser feriado en los Estados Unidos, pero sí hay que actuar con muchísima, con muchísima cautela. Me gustaría ir a México, porque aquí se han estado sucediendo un montón de cosas. Primero, tenemos, el viernes salió la inflación de la primera quincena del mes de mayo, salió 0.30 positivo, muy por encima de lo esperado, se esperaba una inflación negativa en esta quincena. Ya me dirás tú cuáles fueron las causas del rebote. Pero a mí lo que me preocupa, bueno, pues es que esto pone presión a Banco de México para que el proceso de baja en las tasas de interés que todo el mundo sigue esperando, pues se vaya haciendo con mucho más despacito. La verdad, Banco de México ha sido muy prudente en todo lo que ha hecho, pero bueno, el rebote de la inflación no nos lleva a mucho. Y además hay que tomar en cuenta que la inflación subyacente está por encima de la nominal. No sé qué quieras comentar al respecto, Jorge. Sí, sí, este es un tema muy importante, porque en los mercados ya descuentan otra baja de entre cincuenta y cien puntos base más en la tasa de fondeo de México. Y Banquico ha fundamentado sus bajas en estabilidad del tipo de cambio, en menores salidas de capitales extranjeros en financiero y en la inflación que ha estado muy baja hasta el mes de abril. Entonces, este dato de mayo, pues va a ponerle un poco de ruido a la decisión de Banquico. Lo va a poner a pensar porque lo que sucedió ahora es que todo lo que le benefició en el mes de marzo y abril, que fue la baja en la gasolina, pues se va a empezar a revertir. Ya empezamos a ver aumentos fuertes en la gasolina a partir de este mes. Y todo lo que es relacionado a los alimentos y bebidas que empiezan a escasear, vemos incrementos anuales arriba del seis por ciento. Entonces, aunque la inflación está por abajo del tres, vemos ciertos rubros que están generando presión inflacionaria que podrían poner algo de contención a que Banquico por lo menos espere un poco más y no baje inmediatamente como el mercado lo espera. Entonces, vamos a estar muy atentos a los siguientes datos y sobre todo la estabilidad que pueda generar el tipo de cambio y la confianza en el exterior sobre que se empieza a ver cierta recuperación para que no veamos presiones más fuertes en el tipo de cambio. Bueno, ya que tocas la confianza del exterior hacia México, me gustaría comentar que a mí me preocupó muchísimo la decisión que tomó la Secretaría de Energía para bloquear la producción de energías limpias, de energías renovables. La verdad, eso sí es un salto para atrás, es algo que no nos beneficia, es algo que vuelve a poner a México en los encabezados del mundo como un país que no cumple con sus compromisos. El proceso no tiene justificación y aparte viola las reglas, viola el Estado de Derecho, pero lo más importante es que obstaculiza la entrada de capital privado a la industria energética. Y esto, la verdad, es verdaderamente lamentable porque cuando más necesitamos inversión, resulta que le estamos pateando hacia afuera. Me preocupa. Además, deberíamos de ver también cómo hemos perdido recursos de capital de portafolio. Los extranjeros han venido a invertir a México en pesos desde el 2010, 2011, después de la crisis, se acumularon más de 120 mil millones de dólares, ya nada más quedan 100 mil. Pero bueno, por ejemplo, en lo que va del año, se ha ido de este capital 250 mil millones de pesos, que son bien o mal contados como 10 mil 500 millones de dólares. A mí eso sí me preocupa porque, bueno, pues era un ahorro que nos servía, nos ayudaba, con eso podíamos financiar algunas cosillas. Entonces, no veo congruencia. Lo que México tiene que hacer es captar inversión, hacer proyectos, crecer, pero aquí vamos de repente al revés. Yo esta decisión de haber cancelado los proyectos de energía lo veo como una muy mala señal, muy mala señal a la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. No sé qué me puedas decir al respecto. Bueno, esperábamos desde que ha llegado esta nueva administración que iba a hacer decisiones como esta. Hay cosas que no le gustan al presidente. Perdón, perdón, yo eso no lo esperaba, Jorge, porque el mismo presidente dijo que iba a respetar la reforma energética y la verdad que no la ha respetado. No la canceló, pero para efectos prácticos la tiene congelada. Sí, lo que quiero decir es que está en una disyuntiva. La pandemia lo ha obligado a ser un poco más rígido en sus pensamientos porque lo está sacando de su modelo económico. O sea, la falta de recursos, la situación que necesita de apoyos, necesita tomar decisiones para mantener a Pemex. Por ejemplo, hay mucho combustóleo que no sabe qué hacer con él y lo quiere dedicar a la CFE. Perdón, Jorge, pero esto no le va a dar más recursos, le va a dar más dolores de cabeza porque seguramente vamos a recibir enormes demandas con alta probabilidad de que las perdamos y vamos a tener que pagarle a los extranjeros que vinieron de buena voluntad a invertir en este país. Correcto. Sí, la situación es que la misma pandemia y la misma crisis, este tipo de decisiones ponen en riesgo que se profundice la crisis. Entonces, se está jugando un juego muy peligroso en malos momentos. La confianza la necesitamos urgente. No había confianza el año pasado y necesitamos confianza para recuperarnos fuertemente. Y si se sigue mermando la confianza a la inversión y al consumo, entonces puede tener impactos en los fundamentos, sobre todo en las finanzas públicas del año que viene. Pues sí, yo creo que sí. Se nos acabó el tiempo. Hay que seguir platicando sobre México. Hay que lanzar ideas. Yo todavía tengo alguna esperanza de que el gobierno pudiera rectificar. Me preocupa muchísimo el crecimiento del desempleo. Ya van al mes de abril 700 mil empleos perdidos en el Seguro Social. Y yo creo que la cifra va a superar en 1.2, 1.3 millones. En fin, las cosas no se ven claro. Pero bueno, las platicaremos la semana entrante. Jorge, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.